Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y LS82 TV, Canal 7, Argentina Televisora Color juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde Casa de Gobierno Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 125 El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 3 de junio de 1982 la actividad bélica en la zona Malvinas consistió fundamentalmente en la ejecución de fuego de artillería entre ambas fuerzas En esta acción, la artillería argentina abatió intensamente la zona de Monte Kent No se registraron bajas entre las fuerzas propias Asimismo, se llevaron a cabo actividades de patrulla dentro del esquema previsto Reiteramos el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 125 El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 3 de junio de 1982 la actividad bélica en la zona Malvinas consistió fundamentalmente en la ejecución de fuego de artillería entre ambas fuerzas En esta acción, la artillería argentina abatió intensamente la zona de Monte Kent No se registraron bajas entre las fuerzas propias Asimismo, se llevaron a cabo actividades de patrulla dentro del esquema previsto Directamente desde la Casa de Gobierno Transmitió LRA1 Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina Y LS82 TV, Canal 7, Argentina Televisora Color Juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país Las que a partir de este momento continúan con sus respectivos programas